Ni la grave crisis económica por la que atraviesa Venezuela desvía al régimen de Nicolás Maduro de su persecución contra la disidencia. El diputado venezolano Juan Requesens cumple 30 días en poder del Servicio de Inteligencia Bolivariano y sus amigos y familiares pintaron un mural para recordarlo. Desde Caracas, María Alejandra Fernández se informa. Este viernes se cumple un mes desde que funcionarios de la Policía Política del régimen de Maduro se llevaran de su residencia al parlamentario opositor Juan Requesens. Mi hijo es inocente, el diputado Juan Requesens es inocente, es mi hijo y es inocente. Yo sé que él donde está, está con mucha fuerza y nosotros desde aquí también tenemos mucha fuerza y mucha fe que nosotros vamos a salir de él. Desde entonces está aislado, no ha podido ver ni a su familia ni a sus abogados. El doctor Juan Requesens, padre del joven diputado, confiesa estar muy preocupado por el estado de salud de su hijo. Responsabilizo el régimen por lo que le pueda pasar a mi hijo. Él es un paciente bariátrico con ciertas condiciones. Yo quiero ver en qué condición está mi hijo, que lo evalúen los médicos en mi confianza y que ellos hagan los estudios y los exámenes que ellos consideran deben hacer. El gobierno lo culpa de estar involucrado en un supuesto intento de magnicidio el pasado 4 de agosto. Y que se aplique todo el peso de la ley a quienes trataron en su momento de asesinar al presidente y crear un cabo en este país. Todo el peso de la ley. El régimen de Maduro mantiene encarcelados a más de 300 presos políticos. Para Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, la prisión de Requesens es una evidencia del totalitarismo en Venezuela. Hoy tenemos el testimonio perfecto de lo que hace este régimen. Tortura, desnuda, mancha con excremento. Intentan humillar al máximo al ser humano. Y Juan es testimonio, víctima directa de eso. También esta semana se cumplieron cuatro años. Desde que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos entregara a funcionarios de inteligencia bolivariana, al defensor de derechos humanos Lorenz Salé. El joven de 30 años pasó 26 meses en una celda ubicada a cinco pisos por debajo de la tierra, conocido como la tumba. Actualmente está pagando su condena aquí en el helicoide, donde se encuentra desde hace un año y diez meses. No solamente torturaron a mi hijo, que fueron violados todos sus derechos a ellos, sino a mí como madre. Ese es mi único hijo y aquí estoy. Y entonces yo quiero que se haga justicia. A medida que la crisis económica se profundiza, Maduro arrecia la persecución política. Esta semana, policías bolivarianos retuvieron por tres horas al activista social Carlos Julio Rojas. El también periodista recientemente denunció supuestos actos de corrupción en la alcaldía chavista de Caracas. Que aquí en Venezuela el ser periodista o el ser luchador social es casi calificado de delito. Ser terrorista es para el gobierno ejercer estas dos profesiones. La represión también apunta a la prensa. La semana pasada el reportero gráfico Jesús Medina fue detenido y se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Televisión Martín.